Pero uno que yo lo quitara, eso es de atrás, de atrás de cabo. Entonces se identifica. Yo estaba seguro que después me dijo, sí, fue una gente que me... Yo estaba trabajando, pero fue una gente que me volvieron. Allá, una sobrina meca venía llegando a ese instante y ahí estaba en el frente, ella paraba. No, 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 no. ¿El nombre es suyo? José Rafael Muñoz. Sí, a ver, José, ¿qué fue lo que pasó aquí en su casa? Bueno, yo estaba en mi trabajo y me llamaron como a las 12 de la noche. Aproximadamente a las 12 de la noche. Que me habían tirado una piedra al cristal y me habían roto. Y hay personas que identificaron a los supuestos que hicieron esto. ¿Quiénes fueron? Un muchacho que le dicen Fefo. ¿Y aquí del barrio? Sí, y un tal bebé. Ok. ¿Y por qué ellos hicieron esto? No sé, andaban en su borrachera y en su tigreaje. Y andaban buscando riñas con el hijo mío y ahí ven que no lo pudieron ver porque estaba acostado durmiendo. Le largaron una piedra de cristal y se mandaron conmigo. ¿El hijo de ellos tuvo algún problema con el jugo suyo? ¿Tuvo algún problema con ellos? No, no, ellos son los que andan buscando problemas. Ok. ¿Y quién es ese Fefo? ¿Y el otro bebé? Fefo es el hijo de Rafaelito Cabreja. Ok. Y el bebé, el hijo de... De esta señora, el hermano de la grilla. Ok. ¿Y usted habló con el señor Rafael Cabreja? Sí, yo estaba hablando con él, pero él dice que como que duda que Fefo haya hecho eso. Pero yo digo que sí, porque hay gente que lo vieron en verdad y dice que fueron ellos. ¿Lo identificaron? Lo identificaron, sí, porque ellos estaban ahí. La persona que lo vieron lo conoce. ¿Usted puso la denuncia? Sí. ¿Qué usted le pide a las autoridades sobre este caso? No, que se me resuelve el caso y se me respete mi casa. Se me resuelve el caso de este vidrio porque ese vidrio me costó un sacrificio a mí y vinieron y me lo rompieron así que no se puede quedar así. Si ellos vienen y se paran, no hay problema. No hay problema. Yo quiero que se me respete mi casa y que me pongan el vidrio. Ok. ¿Cómo le llaman a este barrio? Barrio Quiqueya. Ok. ¿Esta calle, cómo le llaman? Calle G. Ok. Casa número 4. ¿El nombre es suyo? José Rafael Muñoz Peña. Ok. Gracias. ¿Quieres que lo voy a coger para acá? Una piedra. Una de tamales.